Oración, meditación, fe y devoción, todo en un solo lugar, sintonizas Arcángel Corp. Meditación, fe y devoción, todo en un solo lugar, sintonizas Arcángel Corp. Meditación, fe y devoción, todo en un solo lugar, sintonizas Arcángel Corp. Meditación, fe y devoción, todo en un solo lugar, sintonizas Arcángel Corp. Meditación, fe y devoción, todo en un solo lugar, sintonizas Arcángel Corp. Muy buenas noches, les deseamos desde Arcángel Corp. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar en sintonía. Nos ubicamos ya aquí en la 25 calle y tercera avenida de la zona 3 en el barrio de Santa Marta. Ya estamos a la espera de que haga el ingreso al templo de Santa Marta, cortejo precesional de Jesús Nazareno de los Cautivos, que ya está a pocos minutos de hacer su ingreso de su cortejo precesional al templo de Santa Marta. Un cortejo precesional que salió al filo de las 10 de la mañana y tiene un aproximado de ingresar al filo de la medianoche. Ya estamos a minutos, en este momento se escuchan ya esos sonares donde se puede ver que ya está por ingresar el cortejo precesional. Ha sido un cortejo bastante bonito, emotivo, han habido unas hermosuras de alfombras. Cada de las personas que han salido a las calles a recibir las bendiciones que ha impartido este cortejo precesional por todas las calles de este barrio de la zona 3, que también llegó hasta el área de la zona 1 capitalina. Se ha sido un cortejo precesional bastante largo y ha tenido bastante afluencia. Han habido varias, están todas las personas ya a la espera de que venga el Jesús Nazareno de los Cautivos. Crucio. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Amén. 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 otras extravidades el Señor Jesús viene recuerden esas palabras el pueblo que caminaba en tu niebla vio una gran luz el pueblo que era prisionero fue liberado Cristo es la luz que nos alba la luz que nos libera mucho cuidado buscando nuevas presiones nuevos carabosos la libertad que Cristo nos ha dado nos cambió con el precio de su sangre a lo mismo correspondamos a este amor con adherencia este es mi hijo hermano escuchenlo mi Señor que el Señor esté con ustedes con su Espíritu la bendición de Dios del Padre, del Hijo del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña para siempre mis hermanos pueden regresar a sus hogares mucho cuidado porque el Señor es que esta noche tranquila es un sueño preparador y recuerden que todos ustedes de su hogar Dios los bendiga todo el mundo en paz santo para siempre preparados de su hogares en paz probablemente de su hogar en paz en paz no se Está sintonizando Arcángel Corp. Enseguida regresamos.